bienvenidos otro día más al canal hoy os traemos una receta riquísima un pastel de patatas y puerro que os va a encantar estoy segura es una receta muy sencilla aunque tiene muchos pasos pero ya veréis que no tiene ninguna complicación por aquí os dejo todos los ingredientes y recordad que en el blog tenéis la receta al completo comenzamos empezamos pelando y picando todos nuestros ingredientes primero las patatas después el puerro y por último el pavo ahora ponemos a cocer las patatas y mientras tanto pochamos el puerro con un poco de aceite una vez pochado añadimos el pavo y rehogamos todos juntos apartaremos y reservaremos esa misma sartén pues ahí haremos la bechamel primero añadimos la mantequilla que debemos fundirla después la harina y la cocinaremos muy bien no queremos que nos quede con un sabor a crudo por último añadimos la leche hay quien la echa caliente pero a mí la verdad es que me da igual trabajo bien la masa y siempre consigo que no me salgan grumos por último salpimentamos y añadimos nuestra moscada al gusto a mí me gusta dejarla ligera pues en el horno espesa un poquito más como veis esta es la textura que yo siempre dejo ahora es el momento de hacer el puré machacamos las patatas con la ayuda de un tenedor y añadimos un poco de mantequilla y leche para que quede cremoso recordad que como hemos cocido las patatas con sal no hace falta añadirle más ya sólo nos queda montar nuestro plato pondremos una base de puré encima el puerro y el pavo y por último la bechamel y el queso gratinamos y ya tenemos un plato delicioso para disfrutar en familia o solos porque no como anécdota antes de que se acabe el vídeo nosotros este plato en casa lo llamamos puré de patata con tropezones pero creo que no es el nombre más adecuado para mandarlo a internet y hacerlo conocido verdad y como siempre os digo si os ha gustado darnos un like compartir y suscribiros al canal para no perderos nada nos vemos la semana que viene con más recetas adiós